Vamos a hacer esto, a ver qué es. Vamos a hacer esto, a ver qué es. Vamos a hacer esto, a ver qué es. Voy a hacer esto, a ver qué es. Vale. 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 ¿Puedo seguir haciendo misiones? Uh, Nina. ¿Qué pasó? ¡El p***o pantero robó mi p***o caro! ¿Tu caro de proyecto? ¡Sí! ¡Esto es Sergio! ¡Esto es todo! Necesito tu ayuda. Voy a volver mi p***o con interés. En mi camino. No. 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 Eso ya está. Lo que pasa es que llega a la presión. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Oye cabrones! ¿Dónde está mi carro? ¡Shit! ¡Es Nina! No, no, no ¡Así, así me! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahhhh! ¡Eso te suegó! ¡No, no, 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 no! No veo tu auto. ¡Darradeo! No está aquí. Deben cerrarlo ya. Tenemos que ir a la garaje. ¡Gracias! ¡Ahh, pues estamos para el barrio! ¡No! ¡No digas pendejadas! We both know you chop Sergio's special projects. I don't think he's gonna talk. He's our only fucking lead. Wait, what did you say about Los Panteros? Shoot one in the face and they're dead. But fuck up their car. And they're nothing. Wait, what? Ay, 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 ay. ¿My car? What are you doing? That was my grandma's bumper. You don't fuck with the man's grill. You just don't. Okay, okay, I'll talk. Sergio took your car to the quarry. What? Oh no, 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 no. We gotta go. We gotta go now. Oh, what the fuck? I just spilled the beans. I told you what you wanted. Leave my car alone. What kind of monster are you? I already talked. Oh, but since I am... I already talked about... I... I'm not. I have a man. 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 I mean, you're a man. Gracias por ver el video. 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 No! 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 Vale. 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 Vamos a hacer alguna mesotilla. Hey, hombre. ¿Estás ocupado hoy? Estoy en el gimnasio. Es el día de la pierna. ¿Por qué? Estaba que hacerle popcorn y verlas de telenovelas hasta que se ha hecho. ¡Sí! ¡Aquí podemos encontrar a quien ha matado Corazon! Te encuentro en la iglesia mientras que estoy aquí. Vale. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.